Andele pues caballero, Antonio Vásquez, el romántico de México aquí con nosotros en Master Show. Esto es Guitarra Loca, una de mis canciones que le compuso a mi guitarra. Un, dos, tres... Esta mi guitarra loca, que toca y toca De día y de noche es solo por ti Toca, toca, toca y toca pues tu corazón derroca Con dulce canto quiere abatir En cada cuello que he dicho su canto es dolido Porque te has ido sin regresar Toca loca mi guitarra Que esta noche ha ido en mi palma Y un dolor que al pecho se negara Toca guitarra Toca guitarra suelta tu voz Esta mi guitarra loca, que toca y toca De día y de noche es solo por ti Toca, toca, toca y toca pues tu corazón derroca Con dulce canto quiere abatir En cada cuerda un gemido su canto es dolido Porque te has ido sin regresar Toca loca mi guitarra Que esta noche ha ido en mi palma Y un dolor que al pecho se me clava Loca guitarra, loca guitarra suelta tu voz ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!